Estamos subiendo con Steaway en posición en cuarta marcha, tercera, ahí estamos en cuarta para ver el nivel de las RPM hasta cuánto se levanta. Vamos a subirlo, lo voy a levantar a ver en quinta a ver si se agota o no. Estoy en quinta, estoy con las a 2500 revoluciones y llevándolo en 80 de velocidad. Sigo en quinta, se mantiene, no se agota todavía la caja. Voy a seguir subiendo, vamos a ver en qué nivel se agota. En este momento estoy en 2500 vueltas. Y a 80 de velocidad. Sigo en quinta, lo estoy subiendo en quinta sin ningún problema. O sea, la caja responde sin problemas. Estoy en la parte más rápida, más alta y sigo igual en quinta. Aquí es donde se, al parecer se agota un poco. No, se mantuvo en quinta todavía.